Bienvenido, aplauso y bienvenida al doctor oftalmólogo que forma parte del Instituto Saldívar Mendoza. Carlos, bienvenido, buen día, ¿cómo va? Bienvenido, Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotros tenerte aquí. Viene la temporada de verano, mucha exposición al sol, la pileta, cloro, y queremos sacarnos todas las dudas de cómo proteger nuestra salud visual durante esta temporada de veranito que se viene. ¿Podemos empezar por pausa? Bueno, pero bueno, primero es súper importante tener en cuenta la protección de la radiación solar. Como todos sabemos, el sol, sobre todo en Mendoza, está muy presente y en el día a día tenemos que considerar como uno de los puntos claves de salud visual en esta temporada es la protección, ya sea con gorros, sombreros o bien anteojos con filtros. Los anteojos con filtros nos van a, es como los filtros que conocemos de los teléfonos y demás, nos van a reducir la cantidad de luz ultravioleta que penetra en nuestros ojos. Entonces tenemos distintos tipos de filtros, es muy importante que antes de comprar un anteojo con protección solar sepamos que se encuentran homologados. ¿Qué quiere decir esto? Que las marcas de los anteojos que estamos comprando no necesariamente tienen que ser anteojos caros, sino que el que compremos que tenga la homologación que certifica que el cristal tiene el tipo de filtro adecuado. Eso es como algo muy básico, muy simple y que no necesita demasiado conocimiento más que ir a una óptica de confianza donde nos puedan aconsejar sobre el tipo de cristal. Por lo general, por el precio y porque uno quiere estar a la moda y canchero, muchas veces recurrimos a lo que es el lente de sol trucho. Claro, por la cuestión estética. Ese lente que no esté homologado, ¿puede causar un daño si nos exponemos al sol directamente con esas gafas que no son apropiadas? En realidad el anteojo no nos va a causar daño, pero no nos va a proteger. Claro, no hace el efecto de proteger. Por eso es importante solo conocer, porque hay muchas veces que uno puede comprar, por ejemplo, que sabemos que hay venta en la calle o con tal de salir del apuro, compramos un anteojo que quizás no tiene esta homologación y podemos creer que estamos protegidos del sol y eso no es así. Podemos tener uno, de última uno, bueno y de última alguno para el día a día. Para tirar fachas. Claro, yo ahora te saco un poquito de este tema para hablar un poquito de lo que es la conjuntivitis, porque también llega la escuela de verano, los más chiquititos, que tienen mucho contacto en el agua y por ahí, no sabemos qué hacer, por ejemplo, cuando el chico se despierta y tiene a penitas ese moquito en el ojito y ya le ponemos el té de manzanilla, vamos a lo casero. Esta época es re normal y te lo digo porque con todas mis amigas es una cadena que todos los chicos están iguales. ¿Cómo tenemos que trabajar y cómo sabemos cuándo es viral, cuándo no? Bueno, está perfecto lo que me contás porque suele ser la pregunta más frecuente en las primeras semanas después de que empieza la temporada de pileta. Claro. Ante todo, la conjuntivitis, la palabra itis nos habla de inflamación, nosotros decimos dermatitis, faringitis, bueno, conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva y la causa, digamos, de esa conjuntivitis puede ser tanto bacteriana, viral, micótica, bueno, hay un montón de causas y la más frecuente en esta época es la irritativa, que es producto del contacto generalmente con el cloro del agua. Entonces, es muy importante y se recomienda, sobre todo en niños, si es factible, el uso de antiparras para poder jugar y nadar, sobre todo si van a estar durante muchas horas. Eso no solo nos va a evitar que ingrese agua con cloro a sus ojos, sino que también va a tener una protección extra. Entonces, eso sería como el puntapié inicial para evitar las conjuntivitis a repetición porque, ¿qué pasa? Cuando empieza algo irritativo, se empiezan a tocar, se empiezan a llevar los gérmenes de la superficie al ojo y ahí empiezan las sobreinfecciones bacteriarias o virales que son mucho más contagiosas y al estar en contacto con el agua, otros niños empiezan a adquirirla. Entonces, como pauta primordial, evitar estar durante mucho tiempo prolongado sin utilizar antiparras. Y después, los medicamentos caseros, por ejemplo, el famoso té de manzanilla, que te dicen cada vez que el chico que se empieza a refregar el ojito, pasáselo. ¿Hay que hacerlo? Está bien, no está mal. El té de manzanilla, la manzanilla tiene una característica que es antiinflamatoria y al hacerla en té utilizamos, por supuesto, agua hervida para hacer esa infusión, luego se enfría y cuando ya eso se encuentra frío se puede colocar para hacer higiene. Pero bueno, lo ideal es evitar tocar los ojos y si aparece alguna lagaña que persiste a pesar de la pileta, a pesar de haber lavado con solución fisiológica, sí es importante hacer una consulta para evaluar si necesitamos una gotita de antibióticos. En niños utilizamos antibióticos en gotitas diferentes a los adultos. Entonces, lo más importante, como decías vos recién, es estar como alerta. Si vemos un poquito el ojo rojo, después de haber estado muchas horas en la pileta, no asustarnos, por ahí podemos utilizar la solución fisiológica típica que tenemos en casa para hacer un pequeño lavado y eso nos va a evitar las lagañas a posteriori. Ahora, si vemos que persiste, hay que hacer una consulta oftalmológica con el especialista, si son niños con un especialista en pediatría, para ver la factibilidad de hacer un tratamiento, evitar la pileta y sobre todo que se empeore. Carlos, y más allá del conjuntivitis que hablaba Dani, ¿el cloro también cómo afecta a los ojos? Porque hay mucha gente que quizás en la casa también incluso le echan un chorrito de lavandina para mantenerla limpia, ¿cómo hay que proceder con ese tipo de sustancias? Bueno, eso es re importante lo que acabas de decir, porque está establecido cuánto es la cantidad de cloro que tiene que tener el agua o las piletas. Entonces, eso hay que cumplirlo muy bien, muy claro. La verdad que en ese tema no me quiero meter mucho porque no sé las concentraciones, según la cantidad de agua, pero está establecido. Entonces, es muy importante no accedernos, porque si no, cada vez que entres agua, vas a salir con los juguetes que se armado. Claro, ni tampoco usar sustancias que quizás no son aptas para el agua, que son muy fuertes. Hasta para la piel, sí. Bueno, imagino que ya muchos están planeando la salidita a la playa, la escapadita a la montaña, tener muy presente y advertirle a los niños, ¿no? No llevarse las manos a la cara, a los ojos, sobre todo cuando juegan con la arena, con todo esto que puede llegar a dañarlos de cierta manera, ¿no? Sí, vos sabés que es re interesante porque en el último tiempo, con todas las recomendaciones que aparecieron con el COVID, la gente dejó de tocarse mucho la cara y los ojos. Entonces, porque al principio se acuerdan que se decía mucho que a través de las mucosas se contagiaba uno también el COVID. Entonces, eso ha reducido muchísimo los contagios de conjuntivitis y los procesos inflamatorios que tienen que ver con las manos. Así que hemos incorporado un montón de hábitos nuevos que nos ayudan, hay que mantenerlos, hay que seguirlos y, bueno, estar listos, ¿sí? Como vos decías, para esta temporada, por ejemplo, volviendo un poco a lo de los filtros. Hay cuatro tipos de filtros. Si vos utilizas el... Estás en alta montaña, en contacto con el agua, que nos refleja casi un 20% más de la luz del sol, es importante utilizar un anteojo de cuatro filtros. O sea, de las clasificaciones que hay, hay algunos que son más claritos, otros que son más oscuros. Así que todas estas recomendaciones que estamos haciendo creo que sirven. Sí, claro. Aprovechando, Carlos, y por último, ya que te tenemos acá, hay muchas personas que por ahí les como sumamente inaccesible poder llevar algunas consultas ahí en el Instituto Saldívar. De todo lo que hablamos ahora, ¿qué otra recomendación darías a raíz de lo que ustedes ven, que son las enfermedades más casuales que llevan los chicos en el verano? Que nos haya quedado en el tintero, como mamá, te lo pregunto. No, bueno, primero que todo, accesibilidad hay a todo el mundo acá en el Instituto, tanto en Visión Superior como en el Instituto Saldívar o Fundación, según las características de cada paciente que quiera consultar, siempre tienen posibilidad de acceso. Y básicamente el control escolar anual es trascendental, es muy importante acudir una vez al año al oftalmólogo, así como se hace con el pediatra, para su evaluación, porque lo que siempre intentamos en esas consultas pediátricas es evitar la ambliopía, que es, por ahí puede aparecer un vicio de refracción, como decirte, una miopía, un astigmatismo, en uno de los ojos, y si no lo descubrimos, no se desarrolla bien la visión. Entonces, como anexo, digamos, a los consejos que damos de salud visual en verano, el control preescolar antes de empezar las clases es muy importante para evidenciar o diagnosticar si existe alguna patología que se pueda prevenir y tratar. Claro. Perfecto. Bueno, Carlos, desde ya te agradecemos un montón este espacio y a tener en cuenta todas estas recomendaciones para cuidar nuestros ojos durante esta temporada de verano. Beso grande de parte de todo el equipo de Mejor de Mañana. Gracias, Carlos. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.